Muy buenas tardes, viernes primero de septiembre del dos mil veintitrés. Aquí, Corrupción al Desnudo, para presentarle la descendencia de la Chari, la bella joven que es la esposa de Santiago Matías Alofoque. ¿Quién es la Chari? Todo el mundo ha quedado sorprendido cuando ha visto Alofoque decir que todo el dinero que él tiene, la Chari tiene acceso a sacar y a usar ese dinero a su antojo, como le plazca. Y saliendo esto de la mano de un tipo de tan mala vibra, de un tipo tan envidioso, de un tipo tan mezquino en el sentido humano, uno queda medio sorprendido y uno dice Caramba, ¿y qué está pasando aquí? Que este muchacho tan altanero, tan bravucón, tan insolente, de repente se destapa y dice que esta jovencita que él mantiene oculta, tiene acceso a todo su dinero y que ella lo puede usar como si fuera él mismo. Corrupción al Desnudo viene a darle un poquito de luz a los dominicanos. Vamos a presentar a la Chari. La Chari y su familia desde pequeña están haciendo vida en Massachusetts. Ahí al lado del papá de Santiago Matías. Desde ahí viene la interconexión. La Chari es hija de una señora que tiene un primer matrimonio o una primera unión y de ahí nace ella. Su madre se llama Rosy Abreu y el papá de la Chari, tengo entendido que se dio un alcohólico. Y entonces, doña Rosy, que es una mujer joven y muy bella y elegante, se casa con Dino José Pereira y estando allá en Massachusetts, viviendo la buena vida, ya que el señor Dino José Pereira se dedicaba a todo tipo de transacciones ilícitas, ilegales, como el narcotráfico, como estafa, como asalto a mano armada, como el robo de vehículos, este es el padrastro, este es el modelo masculino que cría a la Chari. Dino Pereira tiene dos niñas con Rosy Abreu, la mamá de la Chari, Diana y otra jovencita. Diana, ustedes la han visto mucho con el baby de la Chari a los foques en brazos, pero esos son otros temas. Ahora vengo con el papá. Y entonces, por allá, por el 2007, Dino es apresado y acusado de un delito federal por el cual es condenado y hace cinco años en prisión, narcotráfico y porte de armas de fuego. Cuando hace los cinco años es deportado a la República Dominicana, allá en el 2012. Pero ¿qué resulta? Que cuando Dino cae preso, por allá por los 2007, Dino deja de solventar las necesidades de ricos que llevaban esta gente, esta familia, allá en los Estados Unidos y tienen que venirse todos a vivir a la República Dominicana porque no pueden pagar los gastos en Estados Unidos porque ya la vida de lujo les es imposible y no podían ni siquiera solventar sus necesidades prioritarias. Aquí vienen Rosy, la Chari y Comparsa. Y se mudan aquí donde ellos son oriundos, en la Avenida Independencia, por ahí, por detrás, en Sánchez La Paz, Honduras, por detrás del plan piloto, en esa isleta de intercesión que está ahí con la Independencia. Y es ahí donde Santiago Matías Lofoque, 2012, 2013, 2011, 2010, conoce a la Chari. Y me imagino que por intermediación del papá, a Lofoque es roto, a Lofoque más flaco que un espagueti, pasando más hambre que un caballo amarrado en lo pelado. Y entonces, aquí le presento a Dino José Pereira, el padrastro, quien cría a la Chari y que luego de ser deportado llega a la República Dominicana con las mismas mañas, viene el mismo delincuente y comienza aquí a robar vehículos. Lo crea con un dinerito que se hace enviar de unos socios, parece que una droga no pagada y él no lo metió al medio, no lo delató y ellos le mandan su par de dólares. Y comienza Dino en sus primeras andanzas, es una familia totalmente ligada al crimen. Comienza Dino a picar carro, pone un repuesto, que yo luego le voy a venir con el nombre repuesto, el RNC con todo, hasta que el plan piloto lo allana, lo apresa y lo somete, porque Dino tenía una banda para robar vehículos de lujo, lo despedazaba en un edificio, en una casa grandísima que tiene por allá por el hipódromo, de esos plan piloto hasta videos, y entonces lo deshuesaba, como se dice, en el algod de esos delincuentes que pican carro y lo vendía por pieza en su repuesto. Escándalo en escándalo, sobrino tarjetero, hermano narcotraficante igual que él, hasta que Dino empata con la organización que le suplía la droga allá en Massachusetts y se crea o lo ponen a liderar una organización criminal compuesta por dominicanos, mexicanos, venezolanos y colombianos, y venezolano colombiano. Y esta organización es apresada, nada más después de tanto seguimiento que le estaban dando las autoridades, la DEA y la Dirección Nacional de Control de Drogas, es apresada en julio del 2020, cuando introducen 1200 kilos en lanchas rápidas y lo están tratando de sacar por parte, parece que lo dividieron en dos mitades y le apresaron 549 kilos en el puerto de San Pedro de Macorís. Aquí le presento toda la reseña periodística de ese entonces. Entonces, la chari es hijastra criada por un narcotraficante que lidera un cartel compuesto por dominicanos, mexicanos, venezolanos y colombianos. Yo no sé cómo Carolina Mejía se presta para que le acerquen a la chari y se la familiaricen. Quizás este Dino Pereira, que tiene muy buenas relaciones con el PRM, porque de una vez salió en libertad y este Dino Pereira es el narcotraficante número 27 o 22 que describió en su momento Ángel Martínez en la lista de los narcotraficantes, de los 37 narcotraficantes del PRM. Y ahí ustedes lo pueden ver, que en su Facebook mantiene foto del hoy ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, de altos dirigentes de ese partido. Y donde él mismo proyectaba al coronel Pepe Goico como director del DNI. Miren si este PRM también se liga a todos estos narcotraficantes. Entonces, aquí hay tela por dónde cortar, porque ya no estamos hablando de Bombón Production, que Bombón Production a lo fue que dice, no, pero ya lo que se lavó ahí se lavó, ya eso hace mucho. Le estoy hablando de un capo que en el 2020, en julio, ya el PRM gobierno se le apresa con 549 kilos de cocaína de un cargamento de 1.200 que introdujeron en lanchas rápidas a la República Dominicana. Liderado, el jefe de ese cartel, Dino José Pereira, con un hermano de él. Entonces, aquí hay muchas interrogantes. Cuando Santiago Matías Alofoque dice que la chari tiene acceso, igual que era el dinero, ¿de quién será el dinero? ¿De alofoque, de la chari o de Dino? ¿Las autoridades tienen tela por dónde cortar? Corrupción al desnudo le está presentando estas evidencias, esta simplicidad que liga a estos individuos para que las autoridades actúen. No es posible que Alofoque pueda justificar apartamentos de 3 millones de dólares, edificios, 200, 400 millones de pesos en vehículos que no se mueven, si no hay un Dino o si no pudiese haber un Dino detrás. Jenny Berenice, Miriam Germán, despierten, se nos cae el país. No podemos hacernos los locos con estos lavadores, pero tampoco podemos permitir que estos lavadores se acerquen a maquinarias políticas, al gobierno, ya sabiendo la debilidad de este gobierno por el narcotráfico, ya sabiendo el amor de este gobierno de Luis Sabinader, por el dinero proveniente del narcotráfico. Corrupción al desnudo aporta este granito de arena para ver si mañana podemos limpiar el espectro político en la República Dominicana. La chari que Alofoque oculta, la chari que Alofoque no le muestra al público, pese a ser una joven bellísima, es hija, fue criada por un narcotraficante jefe de un cartel internacional de alta gama, como dicen ellos. Todo el que maneja 1200 kilos es un capo de capos. Ahora le toca a las autoridades y yo le voy a romper la inercia porque le voy a someter a toda cierta gente para ver si ustedes se le ve el refajo y no inician una investigación. Corrupción al desnudo dominicano te dice que Santiago Matías hay que investigarlo. Te dice que Santiago Matías no puede demostrar la opulencia económica que le enrostra a los dominicanos. Pero no sé qué está pasando en el mundo que ahora los malos lo hacen ver como buenos y a los buenos si no lo ponen en entredicho lo hacen ver malos. Que Dios no agarre confesado. bendiciones de parte del todopoderoso para todos los dominicanos corrupción al desnudo cumpliéndote dominicano corrupción al desnudo la plataforma de mayor credibilidad ante el pueblo dominicano corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz de quién son los chelitos de la chari o de foquito nos vemos pronto gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias